Hace 17 años tuve una descarga eléctrica y fue por raíz de eso que perdí las manos y los pies, me los amputaron. Entonces de ahí yo empecé a superarme y empecé a compartir testimonio con muchas personas. Y he andado en muchos grupos en muchos lugares donde hay personas con discapacidad y sin discapacidad. Porque para mí eso es un tema muy, pues muy, ¿cómo te lo diré? Es importante porque la gente ahorita confunde lo que es la discapacidad con capacidades diferentes, que al final de cuentas es lo mismo. Yo tengo una conferencia que se llama Todos Somos Especiales. Que en vez de decirle a la gente o la persona tiene algún problema, alguna discapacidad. O sea, todos podemos caer en este supuesto de la discapacidad con personas con capacidades diferentes. Entonces aporto temas de eso, de testimonio, desarrollo personal.